La Banda se ha ido ocupando los dos, vamos por todos los niños, vamos a la calle. ¿Qué es la Banda? De Pablo López. Y poniendo la mente, Javier Juan. ¡Pisa, es el uno del que hay! ¡Y aquí! ¡Pisa, es el uno del que hay! 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 Y el siguiente partido en casa será ya para la semana de semana.